Por supuesto en Costa Rica. Eduardo Solano, dígame que escuchó la pregunta de mi compañera Madeleine para que comencemos nuestra tertulia, nuestro debate desde Costa Rica. Don Eduardo Solano, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola Santos y Madeleine, por supuesto, que muy atenta a todo eso que estaba pasando aquí y yo tal vez le respondo. Nada más, antes de eso, me llama la atención. Cristian se firma para el 2026, no los lleva al Mundial. Suárez lleva a Costa Rica al Mundial y no ha firmado la renovación. Son cosas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Lo interesante de la pregunta es que hubo, vamos a ver, hubo un cambio también en la comisión técnica de la Federación de Fútbol, entró gente muy, muy, muy futbolera, caso, y creo que lo conocen en Panamá, Jafet Soto, entre otros, y empezaron a dar periodos largos de entrenamiento con jugadores locales y entonces le dieron la oportunidad al técnico de trabajar más y cuando ya llegaban los partidos, esa combinación. Pero, además, los líderes actuaron positivamente. Actuó positivamente Keylor, Joel, por ahí también Celso, Brian Ruiz. Entonces hubo como esa amalgama importante de empezar a creérsela, es que 19 de 21 puntos es algo impensado, incluyéndonos nosotros, porque antes, y lo conversábamos antes, que nosotros estábamos diciendo, no, aquí no hay un relevo, falta esta selección, no da para más, Panamá lo tiene, se lo comentamos, creo que por aquí mismo lo comentamos. Sin embargo, las cosas hay que tomarlas de cuando iniciaron y cuando terminan. Eran un total de 14 partidos, así que vale el mismo el primero que el último, pero entonces no hay, hay que saber medir bien las cosas y Costa Rica creo que lo midió, y no en vano, es la experiencia de haber participado también en otros eventos mundiales. Claro, y esa generación, don Eduardo, de Campbell, de Keylor Navas, de Brian Ruiz, de Celso Borges, lograron exprimirse, digamos que lo último para tener ese liderazgo, pues. Imagínense que en 14 al 22 son, que son 6, 8 años, 3 mundiales en 8 años, en esta generación, o sea, es algo, la verdad que es digno de tomar en cuenta para el cierre de carreras de muchos de ellos, pero también darse cuenta que sí hay talento, yo lo he dicho siempre, en Panamá hay talento, hay talento, lo que creo que todavía, esa ruta, esa experiencia de saber manejar partidos, de saber organizar o delinear totalmente un trazo hacia un objetivo, creo que es ahí donde ha costado mucho esa unidad en Panamá, esa es mi impresión desde lejos, ¿verdad? Es del vecino. Sí, claro, porque cuando vemos los dos partidos que tuvo Panamá con Costa Rica, don Eduardo, en el Romel Fernández fue un dominio completo de Panamá, y allá en la sabana de San José fue un dominio completo también de Panamá, y no pudimos golear. Y es que son lecciones aprendidas, porque esto queda para ustedes, pero también queda aquella vez, aquel partido con Estados Unidos, y quedan tantas experiencias que lo que uno dice, bueno, todo esto que ha pasado, ¿cómo lo ha asumido el panameño? ¿Cómo lo ha manejado para que las cosas ya caminen de una manera distinta? Esa es la gran pregunta que uno hará, y que Cristian C, vamos a ver cómo lo maneja también, ya con un periodo más largo, y si logra aclimatarse y saber en realidad cómo manejar al panameño. Exacto, exacto. Don Eduardo, hablemos un poquito del partido de ayer, ¿cómo se vivió ese partido ayer en Costa Rica? Mucho sufrimiento, digo yo. Sí, claro, y ¿saben qué? También el día anterior con el partido de Perú y Australia, uno decía, este partido va a ser tan parecido al que podamos tener nosotros, y por eso que Nueva Zelanda jugó con Perú previo al partido con Costa Rica, por la técnica, pero tener el gol a nomás iniciando el partido fue fundamental, fue clave, fue realmente clave porque no fue un partido bonito, no fue un partido agradable, pero esos partidos había que ganarlo porque era el pase al mundial, y dos remates a puerta en 90 minutos, pero bueno, se logró el objetivo y se clasificó. Sí, sí, totalmente. Don Eduardo, hábleme de Anthony Contreras, este muchacho, ¿cómo lo descubrieron en enero en esos microciclos? Ayer lo que corrió, lo que defendió, tiene un sacrificio, un oficio este muchacho. Sí, y vuelvo y repito lo de Jafet, porque en esa selección joven, este chico Bennett, que hoy cumplía 18 años, hoy está cumpliendo 18 años, al igual que Anthony Contreras, al igual que Fuller, al igual que Orlando Galo, son jugadores que ha tenido Jafet la visión de llevárselos al herediano. Anthony Contreras pertenece al herediano, pero estuvo prestado a Guanacasteca, un equipo que estuvo peleando la parte baja, pero el que se haya rodeado de jugadores y le dieron la confianza, jugadores de tanta experiencia, y le dieron la oportunidad, y esos ciclos amplios que tuvo con el técnico, le dieron la posibilidad de tomar confianza, y la verdad que después de Saborío decíamos, queremos un 9, bueno, me parece que este chico va en camino de ser ese sustituto de Álvaro Sabor. Hola, señor Eduardo, me gustaría también consultarle, yo creo que es un momento épico para Costa Rica, pero lo que viene, pues le tocó bailar casi con la más fea, como se dice, ¿no? Porque el grupo para el Mundial es junto a Alemania, España y Japón, o sea, casi el grupo de la muerte del Mundial. ¿Cómo ve a Costa Rica frente a esos equipos? Bueno, aquí te pongo la imagen, imagínate la imagen esa que hicimos también para 2014 cuando nos tocó jugar, igual con Italia, nos tocó con Inglaterra, nos tocó con Uruguay, igual era un grupo de campeones, y en este caso, bueno, igual campeones del mundo como Alemania, como lo es la selección de España en su momento, entonces yo creo que eso no va a ser igual, o sea, todos los partidos son diferentes, pero hay creo que una confianza de poder hacer un buen papel. ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, no sabemos, pero creo que hay eso mismo, de haber ya recorrido etapas en Mundiales, porque el 2018 no fue nada agradable, pero el 2014, y lo decía Jorge Luis Pinto, en algún momento cuando dirigía a Costa Rica, entre más bravío el toro, es mejor la corrida. Entonces, tal vez por ahí pueda que ande. Total. Don Eduardo, ahora, la inyección económica que va a tener la Federación de Costa Rica con la participación del Mundial, obviamente cae muy bien, ¿qué se espera? Por lo general, ¿qué se hace? ¿Cómo se reparte ese dinero en Costa Rica cuando se clasifica al Mundial? Claro, ese gol, como decía alguien por ahí, valió nueve millones de dólares, eso es lo que inicialmente se ganaría la selección de Costa Rica por solo participar en la Copa del Mundo, o sea, ese incentivo que se lo van a repartir los clubes, las federaciones, los jugadores, usando usted que conoce el proyecto gol aquí en Costa Rica, es una maravilla de proyecto, más inversión en ligas, en la liga femenina, en la liga de ascenso, hay un reparto que también se ha aprendido a lo largo ya de la experiencia de vida en otros torneos mundialistas. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? Ya de conocer cómo enlumbar los dineros. Claro, claro. Por último, Don Eduardo, entonces, ¿qué va a pasar con Luis Fernando Suárez? O sea, ¿él tiene contrato hasta el Mundial o hay que renovarlo para que vaya al Mundial? No, no, no. Vamos a ver, lo que no se ha firmado es la extensión de contrato. Voy a tener que preguntarle a Cristian en cómo hizo él para que le firmaran. Pero bueno, obviamente que aquí, ya imagínense, ya logrando el objetivo máximo de ir a una Copa del Mundo, creo yo que va a estar la extensión de contrato de Luis Fernando Suárez. De eso no tengo la mínima duda, a no ser de que ya sus pretensiones sean otras. No me refiero a salariales, me refiero yo a objetivos del propio técnico, pero por parte de la federación creo que hay un sentimiento, obviamente, de que siga, de que continúe. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Don Eduardo, ah, bueno, oiga, se me olvidaba. Liga de Naciones, Liga de Naciones. Panamá empató con Martinica. Costa Rica todavía le faltaría, el otro año después del Mundial, visitar a Martinica y recibir a Panamá. Estaríamos hablando de un escenario hipotético que nos pudiéramos enfrentar a ustedes allá en San José. A ver quién se clasifica al Final Four. Sí, quién lo hace. En realidad, de esta Liga de las Naciones, creo que le sirvió mucho a Suárez también para delinear equipos. Si vemos los equipos que jugó contra Panamá y Martinica en estos dos que tuvo, ahí estaba Anthony Contreras y por ahí apareció algún otro jugador. Yo creo que le sirvió para eso. Ya en marzo falta mucho camino, mi querido Santos. Veremos qué es lo que pasa de aquí a allá. Son, ¿qué? Casi un año. Casi un año, sí, así es. Un año, ¿verdad? Así que pueden pasar muchas cosas, pero definitivamente que siempre es agradable. Tráigase a Madeleine aquí para Costa Rica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y si a por acá. Estaría encantada, señor Eduardo. Bueno, aquí serían como siempre bien recibidos. Y ese cariño, y ¿sabes? Tal vez voy a cerrar con esto. Esto es un juego. Esto es entretenimiento para todo el mundo. Y a veces se aceptan las cosas y a veces no se aceptan. Y yo creo que a los amigos, a algunos amigos, muy pocos, por cierto, en Panamá y en otros países que tal vez no ven con buenos ojos que Costa Rica hay en el mundial. Y eso es de la vida y nos tocó y estamos felices, pero también reconocemos cuando Panamá u otra nación hace las cosas de la mejor manera. Sí, la verdad es que no entendí. Es un poquito de envidia por nuestra parte. Yo creo que los comentarios que se han escuchado respecto a ese tema, hay veces que un poquito por generar y otro poquito por envidia, porque sí hubiéramos querido estar en el mundial. Por supuesto, todo el mundo quiere estar en el mundial. Todo el mundo quiere estar en el mundial. Pero si ya no te tocó, había que apoyar a Costa Rica ayer. Totalmente. Era lo que no entendía. Pero bueno. Don Eduardo Solano, muchas gracias. Un abrazo para ambos y feliz día y muchísimas gracias como siempre. Gracias, gracias Eduardo Solano de Centroamérica Pasión de Fútbol y otros medios allá en Costa Rica.